Con el ganador de la eliminatoria entre el Lindley, Noch Borov y el capo El Migdal de Jerusalén con muchos viejos conocidos jugadores de mucha calidad que ganó por 3'78'81 Aricanasta de Alba de Berlín Vargas con Sato, afuera para Logan, amenaza el lanzamiento, ahora sí para Vargas se levanta es de 3, no entra el triple fontal de Vargas, gana el rebote debajo del aro, Reggie Redding que la vuelve a dejar, para que se levante y reciba la falta Alex King Nadie dice, bueno, es que jugar en casa el primer partido es peor pero es que ya hemos visto que Berlín no tuvo ningún tipo de soluciones un cuarto malo en donde se dejaron ir, al final te meten un... ...procedente del party, San de Belgrado, y además se apoya mucho en la capacidad atlética para hacer lucir su juego, no entra el triple de Logan, el rebote, al final lo palmea y acaba dentro Reggie Redding jugando... Este sistema que tiene Valencia, una picoca para un jugador como Tenera Dublevich porque claro, tú pones dos postes arriba, pero es que además te puedes ir por cualquier lado y según... yo creo que ha sido falta ahora sí ...para llegar al descanso, en Berlín manda Valencia por uno Vemos... ...cómo ha conseguido parar Valencia, fíjate ahora en la puerta atrás que le han jugado decía que lo que parecía una desventaja porque se había quedado... ...en los últimos ataques estamos viendo que está más descolta, jugando un poquito... ...pues para poder hacer esas acciones ofensivas Reggie Redding a la media vuelta, buena canasta ...es el movimiento construida... ...Lafayette, afuera para Rivas... ...de nuevo Lafayette, la pide abajo Triguero, se acaba el tiempo... ...Lafayette que fuerza la acción, no... ...ahora no toca el árbol, intento de... ...dóplicamos ese balón para Reggie Redding... ...Redding jugando al poste para Rafa Martínez, de nuevo repite con Redding ese balón interior... ...afuera el que recibe es Alex King, se levanta King y ahora sí... ...encuentra la canasta de tres... ...de la va a jugar Rafa Martínez, qué bonita la penetración... ...no entra en lanzamiento con la izquierda rectificado... ...y además que Maccabi venía de perder también en Belgrado, o sea que... ...y esta semana tiene el último partido... ...el de la VIP... ...este año les veo mejor... ...mira, a Dorman no le ha gustado nada la falta que le han hecho y ahora pues... ...no tiene nada que ganar ahí Valencia, hay mucho que perder... ...4-4-5-1, Redding... ...fuerza, Redding encuentra a Livon Kendall al suelo, Van Rosson... ...canasta de Livon Kendall... ...y habéis visto la actitud de Jagla, mirando como Dulevich... ...era el que metía la canasta y se quedaba palmado totalmente... ...ahora la canasta de la respuesta es de Redding... ...14 ahora mismo, 14, 4 rebotes... ...18 de valoración pero así sin hacer nada... ...Dolman también está en 18 de valoración... ...Van Rosson está en 14, luego de Berlín... ...Schultz con Logan, aguanta David Logan... ...sigue el ex de Baskonia, mueve Logan para que vuele el triple... ...que finalmente entra y empata de nuevo el partido... ...Reggie Redding, tableto y se lo queda finalmente Justin Dolman... ...tiene que tirar a una pierna desde medio campo... ...Dolman que se marcha directo al aro, no... ...Juanco Triguero al rebote, la falta de Vargas... ...levantaba la mano Schultz... ...Reggie Redding, se quedó en el cambio con Triguero... ...de nuevo por fuera juega el alba... ...Redding, se la va a jugar ante Triguero... ...sigue Redding, busca la penetración... ...buena canasta de Reggie Redding... ...que volando bajo el... ...la temporada para su equipo es un filón... ...Van Rosson, otra penetración... ...ahora se encuentra con ese tapón de Skop... ...el final de Wulfar, la penetración de Stoyanovski... ...y se pone arriba... ...un punto alba de Berlín, lo tiene... ...que pasará tres minutos, muy entretenido... ...mira, zona de Valencia ahora... ...después del tiempo muerto, cambiando incluso... ...de más táctico... ...se deja en el lanzamiento, se lo juega y lo anota... ...Reggie Redding... ...36 de valoración... ...con la peña... ...lo que quiere Valencia el canar este... ...que ahora mismo está empatado... ...el balón de Dolman no llega a Van Rosson... ...quiere correr alba de Berlín... ...de transición ofensiva del equipo alemán... ...Reggie Redding... ...se lleva la falta de Justin Dormann... ...y hay canasta... ...de Reggie Redding... ...puesta después que llegas un segundo tarde a defender... ...falta y canasta... ...y te las has llevado todas... ...anota Redding el... ...adicional... ...conloca tres puntos... ...de diferencia entre ambos equipos... ...que no va a ser fácil... ...el conjunto de Beli Mirper a subir... ...de nuevo Reggie Redding se marcha de Lafayette... ...va ya partido de Redding incontenible... ...está en 40 de valoración... ...casi nada... ...sí... ...está muy bien... ...y ahora mismo los jugadores de Valencia... ...están cabreados... ...porque los últimos minutos...